En el menú de herramientas del módulo de nómina, tenemos la opción validación de RFC. Esta herramienta nos genera un archivo de texto en el cual se incluyen todos los RFC de nuestros empleados. Este archivo puede cargarse en el validador de RFC del SAT, al cual podemos acceder mediante el enlace. Seleccionamos la opción de validación masiva y elegimos el archivo generado. Esa validación nos va a generar un archivo, el cual podemos revisar en la opción analizar archivo de respuesta, donde podemos ver el resultado de la validación de los RFC de nuestros empleados. En el botón de detalles podemos ver cada uno de ellos.